Regresar a través del tiempo Solo por volverte a ver, volverte a ver Regresar para darte un gran adiós Que nos marque para siempre Para siempre Y volver La mirada hacia arriba Solo para obtener un lugar a tus pies Y volver Siempre una y otra vez Venciendo la ilusión del tiempo Y escoger Solo momentos en el pasado Y de cerca y a tu lado Permanecer Y volver Y volver ¡Gracias! ¡Gracias!